excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante hoy tenemos la presencia de emotivos anónimos aquí en excelencia personal yo cada vez este me siento más entusiasmado y es un gusto cuando logro abrir un espacio en mi agenda personal ante el cariño de toda esta gente ante el cariño de los fundadores yo ya y gilberto tiene que iniciaron este este grupo hace un par de años o más cinco años ya perdón hace varios años y que pues ha podido reunir a tantos jóvenes adultos varones mujeres que sienten que algo algo no está funcionando bien que no han encontrado los caminos para vencer la tristeza el coraje el resentimiento el rencor algo negativo cuando empiezan a detectar que tal vez tal vez un mal hábito no reconocido en ellos mismos está contribuyendo para que las cosas no mejoren pues tanta gente maravillosa desde aquí les enviamos un saludo a este grupo de autoayuda emotivos anónimos y tenemos hoy a su líder gilberto no no bájales lo del líder será por lo del movimiento de masas digo no friegas no yo soy un miembro más nada más y rompo mi anonimato nada más porque pues ojalá que alguna persona que lo necesita lo necesite pues pueda llegar si no supieran quiénes somos pues nadie llegaría por supuesto y es que gilberto tiene desde hace 15 años al abordar distintos temas aquí en excelencia personal pues fue el propio auditorio quien le pidió a él oye yo no tengo problemas de drogadicción en mi familia oye no tenemos problemas de alcoholismo en la familia tú siempre recomiendas todo este tipo de grupos de autoayuda este pero tenemos problemas de broncas de mala comunicación y bueno pues fue el propio auditorio quien fundó empezamos a hacer por la red empezamos a hacer seminarios te recordarás así es seminarios de resentimientos de comunicación afectiva de una serie de temas que son bien importantes para toda la gente incluso no solo en el DF fuiste a San Luis fuiste a varias ciudades uy encantadora la gente de la red no de veras como que bien me la me la he pasado cuando he tenido oportunidad la red de excelencia personal en todo el país y entonces después de los seminarios nos dábamos cuenta de que bueno había herramientas muy buenas para poder cambiar ciertas cosas que no están muy bien en nosotros en la vida emocional pero que pues bueno pues después de 15 días o 3 semanas se te olvidaba y pues ya si al regresar a la rutina cotidiana fuiste un sábado a un taller o escuchaste un programa de radio te motivó viste con claridad tuviste luz un instante pero después de 2-3 semanas saliste flotando después de 2-3 semanas la rutina los malos hábitos ya de incomunicación de incomprensión de rivalidad pues nos llevan otra vez a caer y entonces es necesario estar recordando por lo menos 3-4 recordatorios con una semana de diferencia nos ayudan mucho a que durante 27 días podamos obtener buenos hábitos de pensamiento ¿por qué no nos hablas hoy de los hábitos de pensamiento negativo Gilberto? ¿cómo no? y en contraposición de los hábitos de pensamiento positivo pues sí, esos los tendrás que dar tú yo puedo dar los negativos o sea, puedo hablarte de mí dar los negativos lo que pasa es que uno empieza a detectar que tiene malos hábitos cuando se confronta con otras personas la importancia de un grupo es que en el grupo yo, si quiero meditar respecto a mis problemas es muy difícil porque siempre los veo viéndome a mí como punto de comparación o sea, no me ayudo en nada pero cuando estoy en un grupo de autoayuda cuando las personas hablan me reflejo o sea, me levantan los espejos y entonces ahí me puedo ver yo como soy y me doy cuenta de que esas mismas actitudes esos mismos problemas que la gente manifiesta son los míos que yo soy uno más de la raza humana que soy uno más que tiene problemas pero lo hermoso es que ellos no solamente comparten sus problemas sino que comparten la manera en que han ido solucionando poco a poco esos ratos amargos esa tristeza persistente esa frustración desencanto etcétera y entonces el pertenecer a un grupo de esta naturaleza se convierte en una fiesta porque bueno pues tú dirás voy a entrar a un grupo de motivos anónimos aquí a ver puro jodido o sea, pura gente fregada y cuando llegas te das cuenta que todos se abrazan que todos se aprecian que se quieren y que bueno que más bien parece una pachanga de, pues no sé sí, que prima la amistad una pachanga que un grupo y que prima la cordialidad y el buen humor y que a pesar de las dificultades bueno, tú llegas a decir ah caray a este cuate híjole ah caray esa experiencia que platicó así estaba yo hace cinco años bueno, no soy tan güey lo voy a salir pero esta otra experiencia ahí estoy ahorita yo atrapado compartimos qué bonito lo está resolviendo este señor o esta familia o esta pareja y entonces por empatía por mimetismo por afecto por identificación y por un clima de amistad y de cordialidad aprendemos de los demás de sus errores y de sus aciertos para aplicarlo en nuestra propia vida claro hoy el tema aquí hábitos de pensamiento negativo y en consecuencia también positivo con Gilberto y tiene aquí una excelencia personal en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 ¿Qué Gilberto tiene? a ver hábitos de pensamiento negativo y positivo bueno mira por ejemplo en nuestro grupo empezamos sesionando hace 5 años cada mes una vez al mes después tuvimos que acercarlo a cada 3 semanas después cada 2 semanas y finalmente estamos sesionando una vez a la semana y esto es porque y no es una obligación ir ah no, no, no nadie te pasa lista ni tienes que decir tu nombre ni quien vamos si me explicó todo es sugerido ni tienes que pagar cuotas ni inscripción eso sí eso sí hay una canastita cuando acaba la junta cada quien le echa lo que puede porque hay que pagar la renta hay que pagar la luz hay que pagar el café las galletas los refrescos etcétera como le hacen el alcohólico anónimo cualquier grupo de autoayuda es lo mismo pero no estás obligado a dar nada hasta le puedes sacar a la canastita si no traes para regresarte a tu casa o sea esto no es de que des ¿sí? bueno mira el ¿por qué tuvieron que irlo haciendo más frecuente? para romper justamente lo que estamos tratando hoy esos hábitos de pensamiento negativo es increíble cómo me voy educando para pensar mal para pensar con las patas es increíble cómo la sociedad nos dice piensa mal y acertarás ¿a poco no? ¿sabes qué dicen en el grupo? espera siempre lo mejor espera siempre lo mejor y construyelo claro esperanza ¿tú crees que que te vamos a regalar un paraíso? no manito o sea lo que el programa de motivos anónimos te va a regalar es un terrenito lo que tú construyas ahí es tu bronca puedes construir un infierno o puedes construir un paraíso eso tú lo decides si te parece que lo que estamos haciendo está bien es bueno para ti qué bueno acércate esto igual que para nosotros que es una esperanza para ti también lo puede ser pero hay que romper los procesos de pensamiento porque son útiles en algunos casos pero necesitamos aprender a pensar de manera positiva los hábitos de pensamiento son pésimos son de lo peor cuando pensamos de manera negativa porque eso nos lleva a llenarnos de todas esas cuestiones que nos hacen girar de ira de odio de ansiedad preocupaciones la depresión la tristeza profunda pensar mal se puede corregir y bueno a ver nos dijiste que son 12 bueno aquí en la pausa me decías son 12 puntos concretos que nos llevan al pensamiento negativo a mí me gustaría que nos dijeras de esos 12 para tomar nota ya viste que estoy con mi papel y mi pluma alumno muy educado para tomar nota y pues tratar de aplicarlo en mi vida maestro maestro permítame usted ¿por qué no señalas los 12 y luego nos los explicas? bueno el primero es el pensamiento polarizado el segundo es el pensamiento polarizado con Z así como se ha polarizado muchas veces en el país la situación política bueno pues a mí el pensamiento se polariza la sobregeneralización es el número 2 el 2 el tercero nos va a explicar qué es eso sí 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 el tercero es el filtro mental un filtro que nada más deja pasar aquellas cosas que me convienen el cuarto es la minimización de lo positivo minimización o sea ese chiquito todo lo que es bueno para mí pues ni tan bueno que fuera minimizar lo positivo minimizarlo el quinto es buenísimo ese yo soy experto el pensamiento de adivino adivino las cosas pensamiento de adivino exacto o sea creerte de estas viejas y nacos que defraudan a la pobre gente incauta eso anunciándose en televisión que con el 01900 les van a conseguir todo lo que no han podido conseguir en su vida adivino ok después amplificación ya dijimos la minimización ahora la amplificación la minimización es de las cosas buenas la amplificación es de las cosas malas por supuesto 6 amplificación yo soy experto en sufrir 7 razonamiento emocional o sea mi razonamiento no va de acuerdo con lo que una mente debe pensar sino con lo que yo estoy sintiendo o sea yo yo pienso con las tripas vamos a pensar así mis amigos dicen que pienso con las petacas pero bueno yo digo con las tripas para no ser ofensivo después afirmaciones hipotéticas 8 lo que yo digo que son los supositorios supones ciertas cosas afirmas cosas que bueno pues pueden no ser ciertas que son suposiciones hipótesis si señor después etiquetar 9 experto en etiquetar circunstancias personas instituciones etc el 9 es responsabilizarme de todo el 9 es etiquetar si el 10 responsabilizarme de todo colgarme los milagritos que no me corresponden o sea creerme gerente general del universo exacto si por no decir dios después el 11 es el catastrofismo catastrofismo en el futuro solamente habrá piedras para comer y no van a alcanzar para todos y el último el último pues es la victimización el hábito de pensar como víctima exacto yo soy la víctima nadie me quiere nadie me ama mi vida es un drama pobre de mí esos son los los 12 las 12 bueno que he sacado porque la verdad puede haber muchas muchas más pero con estas 12 oye si puedo trabajar sobre estas o a lo mejor yo digo bueno pues esta no la tengo esta sí esta no esta no esta sí híjole esta también bueno si trabajo sobre las características que voy detectando en mí mi vida va a cambiar mi vida va a mejorar y seguramente vas a encontrar otras cosas porque cada persona es un mundo distinto cada uno tenemos una historia diferente diferentes temores diferentes maneras de esperar o de creer o de sentir y todo eso va siendo que bueno pues a la mejor bueno no a la mejor sino que seguramente en contraposición de estas tendencias de pensamiento negativo hay unas esperanzadoras que te fortalecen y que te hacen salir de ese rollo en el que te metes o sea la solución la base de todo es el pensamiento a ver ya hemos citado innumerables veces aquí a Henry Ford hablando de negocios el que funda esta modesta fabriquita de vehículos la Ford ya creo que está Ford cuarto tiene buenísimo Ford segundo Ford tercero Ford cuarto bueno hemos citado muchas veces a Henry Ford el pionero de esta industria hace más de 100 años bueno sí alrededor de 100 años cuando saca el Ford T si crees que vas a tener éxito estás en lo cierto si piensas que vas a fracasar estás en lo cierto también es decir lo que tú pienses tienes razón si tú piensas que tu vida es un desastre y que naciste para perder y sufrir tienes razón tienes toda la tienes como dicen en Chihuahua oye es una frase que le gustó mucho a Manola Saavedra tienes el hocico repleto de puritita razón se oye feo no eso de hocico pero tienes la boca repleta de razón y si crees que esta vida es algo que vale la pena y que vale la pena vivir cada instante y que vas a lograr muchas de tus metas positivas estás absolutamente en lo cierto tienes el hocico lleno de razón absolutamente entonces desmenúzanos brevemente cada una de estas 12 Gilberto y Tien después de una pausa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 56 82 75 00 a ver primer primer cimiento del pensamiento negativo es tener un pensamiento polarizado es decir si soy del pan todos los demás si soy del PRI si soy del PRD es el absolutismo es todo o nada blanco pensamiento polarizado soy rígido decía decía Buda que hay que ser como el bambú que el bambú se dobla hay que ser flexible porque si no te rompes y entonces el pensamiento polarizado rompe rompe no nada más contigo sino con las personas que te rodean es como esa gente que es necia vamos pensamiento polarizado es ser bruto es ser necio terco a ver este pues vamos a hacer la no sé la comida de boda el banquete de boda ah pues tiene que tener sopa este carne pescado y postre porque porque así son las 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 bodas así es un banquete porque no puede ser de otra manera pero no es que no sacas el dinero me vale ustedes tienen que ver como lo hacen pero tiene que ser así 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 como yo digo si bueno es no aceptar medias tintas y por qué porque así lo hacía mi abuelita cuál es la característica de la reacción emocional de un bebé no no de un bebé de un niño el niño así es visceral es todo o nada me quieres o me odias punto no hay que pues sí a veces te enojas pero si me quieres no cuando el niño emocionalmente estalla es todo o nada así muchos adultos berrinchudos como yo que nada más estamos peludos y canosos porque estamos viejos pero la verdad seguimos siendo unos niños que tenemos el pensamiento cerrado haz de cuenta las mulas que tienen sus orejeras que nada más ven para adelante no ven nada más así soy yo mi pensamiento es ese soy rígido no acepto las cosas vamos que las cosas pueden cambiar las personas pueden cambiar y que las personas tienen derecho a pensar diferente de lo que yo pienso en la etapa del egocentrismo el niño es normal que le regalar un helado una cajita de chocolate y él está en su etapa de egocentrismo no quiere darle una probadita a nadie todo para mí sí pero luego crece pero bueno se supone que creces y luego descubres el placer y ese se supone es un supositorio porque muchos se supone que debemos crecer bueno pero si tu desarrollo psicoemocional y moral es adecuado al rato descubres que es más placentero compartir claro y si estás lleno de amor a los demás y no de odio a los demás aliviar la pena de otro compartir un bien encugar una lágrima arrancar una sonrisa a alguien que está triste o abandonado te hace sentir muy bien a ti ir a la playa es hermoso ok pero ir con alguien uy que compartir ese viaje es una chulada yo creo que a la mayoría de las personas por ejemplo como que no nos hace muy feliz ir al mejor restaurante a comer solo que gacho no si 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 pero oye prefieres ir y de preferencia ir con alguien agradable con alguien con quien vas a compartir no solo el pan y el vino o lo que sea la chela los alimentos el tequilita sino que además vas a compartir vivencias experiencias sentimientos el último chiste el último chisme de la política la última burrada de no se quien compartir y entonces este pensamiento no es todo para mi egoístamente el pensamiento polarizado es todo o nada o sea un necio un necio que siempre quiere tener la razón y que dice que su manera de pensar es la única esto implica también por ejemplo decir nunca va a cambiar esta vieja necia nunca va a cambiar no tiene remedio eso ya vendría siendo la segunda parte de las tendencias de pensamiento negativo que es la sobregeneralización ah pues vamos al punto 2 si es ahí donde se emplean esas palabras que estás diciendo el nunca o el siempre esta vieja nunca va a cambiar si o sea negarse totalmente a o sea generalizas es que tú nunca me llevas al cine oye no ya te lleve al cine acuérdate en 1947 cuando fuimos pues que son las colores las películas bueno ya te voy a llevar otra vez pero empleamos esos términos tú nunca o tú siempre generalizas siempre me sales con la misma esa tendencia siempre creas los problemas es que siempre tú tienes la culpa de todo siempre me pones de malas siempre eres un emprendioso siempre me pones de malas o tú nunca haces nada en la casa nunca cuento contigo has tenido un detalle nunca cuento contigo no espérate a ver cambia ese pensamiento negativo esa tendencia que tienes a pensar mal a pensar con las patas y date cuenta que estás diciendo una mentira no es cierto la gente no es nunca así o siempre así la gente es como es si lo que pasa es que estás enojado o estás enojada lo que pasa es que no no has sabido comprender y tal vez lo más grave es que tú a lo mejor no sabes perdonar oye pero esto nos lleva al tercero según estoy entendiendo tener un filtro mental para darme como ya te tengo miedo ya te tengo miedo la he pasado mal contigo varias veces y entonces filtro tus actitudes y tus palabras y las cosas agradables que puedes decir los detalles bonitos que puedes tener los ignoro los ignoro como si no existieran o los tomo a mal inclusive no pues es que se siente culpable este mendigo por eso y todo lo juzgo negativamente o sea establezco un filtro mental para verlo todo filtrarlo toda la realidad a través de la oscuridad es como si es como si ese filtro mental que tengo instalado en la mente por donde atraviesan mis pensamientos o mis opiniones o mis criterios acerca de ti o de las circunstancias que estoy viviendo como si ese filtro mental estuviera lleno de tizne de pintura negra de miércoles de caca si se dice caca perdón si lo que pasa es hora de comer ah perdón usted disculpe bueno de tizne para que no suene tan feo y entonces lo que sale sale tiznado son tiznaderas vamos a pensar así si si en lo dado exacto entonces todo lo que tu me digas todo lo que tu opinas etc al pasarlo por mi filtro mental resulta en una estupidez en una porquería o en algo que es totalmente negativo porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Gilberto tiene a ver pensamiento polarizado sobre generalización filtro negativo filtro mental que más pues bueno minimizar las cosas buenas nunca nada es suficientemente bueno para mi yo empiezo a despreciar los aspectos positivos no solamente tuyos eh hasta los míos si me explicó no 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 soy capaz de ver las cosas buenas todo todo no es suficiente te acuerdas que hablábamos una vez eso de nunca nada es suficiente pues es esto que nunca nada es suficiente tú no eres nunca suficientemente trabajador ni suficientemente bueno ni suficientemente amable ni tierno y por supuesto yo soy nunca soy suficientemente capaz o suficientemente guapo o suficientemente hombre exitoso exitoso todo se va para abajo y me hizo mis logros se desploma todo se desploma puedo tener grandes logros que nunca seré capaz de sentirme contento por aquello que he conseguido acuérdate que hemos dicho en muchas ocasiones en el tema cuando viene al caso que el niño de dos años la niña de dos años cuando ve que papá y mamá se abrazan a codazos se mete entre ellos para separarlos y estar incluido o evitar que se abracen el niño quiere todo el amor y todo el amor de papá para él solito aunque él no esté dispuesto a darlo y espera que lo traten de una manera que él por supuesto no está dispuesto a tratar a los demás yo creo que cuando nos quedamos atrapados por un mal uso de nuestra libertad en ese egocentrismo que no es más que egoísmo y soberbia cuando no salimos de esa inmadurez pues entonces vamos a minimizar las cosas buenas de la vida y nunca nada va a ser suficiente lo que nos den lo que haga por nosotros nuestra pareja nuestro cónyuge el amigo nunca va a ser suficiente aquel proverbio ruso cuando te hacen cuando hace un favor la primera vez te lo agradecen la segunda vez te inclinan la cabeza y te sonríen la tercera vez hombre estuvo bien la cuarta vez bueno pues lo menos que podía ser la quinta vez pues que poquito la sexta vez lo demandas porque no te dio lo que tú te mereces nos acostumbramos a un apoyo que nos dieron a un afecto a un de y no los valoramos y no tenemos gratitud ¿cuál es la siguiente? el pensamiento de adivino cuando me convierto en madame Gilbert la divina la que tiene su bola mágica que yo vamos estoy siempre pensando y opinando de los demás pero estoy pensando y opinando nada más las malas vibras las cosas negativas ¿no? sí, sí, sí ay te regalé un chocolate seguro que está pasado seguro que ha de ser furgante sí ha de ser una broma que me están haciendo oye no quieres un cigarro me quieres matar tú sabes que no fumo me hace daño tú me quieres matar y siempre estoy pensando cosas malas de los demás inclusive sospecho que yo soy un monstruo incluso yo estoy sospechando que soy un monstruo porque algo malo siempre hay en mí como siempre hay algo malo en los demás tiene que haber algo malo en mí incluso tiene que haber algo malo en Dios fíjate nada más o sea estoy presagiando las cosas Dios ese padre amoroso me va a romper el hocico me va a dar cáncer profeta del desastre exacto todo va a salir malo exacto ese hábito de pensar así mi mamá era así yo la adoro a mi mamá tú lo sabes pero estaba bien loca yo adoro a mi mamá pero estaba muy loca ella me decía no tienes presentación sin presentación nunca harás nada en la vida paso leña eso cuando ya fui adulto cuando trabajaba yo profesionalmente o trabajo profesionalmente de repente me llegaban esos recuerdos esa profetisa que era mi mamá podía yo ver a un cliente y ir muy bien vestido y por adentro tenía yo esa sensación de inseguridad pero ya te lo hacía con una intención positiva exacto por eso tenemos esa dieta exacto pero cuidado con lo que dices pero es que ella nunca pensó que yo me iba a ir por ese camino imagínate claro y muchas veces queriendo hacer el bien no nos fijamos dañamos como se daña siguiente sexto bueno pues el amplificador amplificar como si tuviera un microscopio acá en la cabezota imaginario claro un microscopio imaginario que todo lo analiza y agiganta la importancia de las cosas de las cosas que me suceden la importancia inclusive de los problemas o de lo que pasa o de mis defectos o de tus defectos Ger también eso sí lo veo claro estoy siempre atento a localizar una hojita podrida en un cuadro de un bosque precioso o sea no veo los árboles no veo la maravilla del paisaje si veo la ramita podrida lo que dice Uspensky cuando van dos amigos y se encuentran en un puente un perro el cadáver de un perro que pues ya estaba en estado de putrefacción y uno de ellos le dice al otro ay que peste mira que asco pensamiento negativo pero el que tenía pensamiento positivo le dijo sí pero ve la blancura y brillantez de sus dientes sí tenía una dentadura perfecta el perro tú decides a dónde quieres focusing a dónde quieres enfocar tu pensamiento entonces cuidado con el amplificador de lo negativo pero fíjate una cosa la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos o sea si yo tengo pensamientos de calidad mi vida va a ser de calidad si mis pensamientos son una porquería mi vida va a ser lo mismo con el pensamiento con bocas siempre todo empieza por un pensamiento hasta ir al cine empieza por el pensamiento de ir al cine hasta amar empieza por el pensamiento de amar entonces qué importante es que estas tendencias de pensamiento negativo las pueda yo minimizar que vamos seguirán estando en mí porque tengo esa tendencia pero bueno ir adelante la siguiente la séptima razonamiento emocional doy nada más o sea doy entrada nada más a las emociones negativas porque yo supongo que esas emociones son las que reflejan el estado real de las cosas es decir cualquier acontecimiento incluso positivo mi vida emocional está enfocada a lo malo a lo negro a lo oscuro siempre tengo puesto el sombrero negro para pensar y entonces el bien lo convierto en mal hay muchas personas que actúan así cualquier bien lo convierten en un mal dominados por la ansiedad fíjate la ansiedad que es un temor inespecífico tú puedes temerle por ejemplo a las arañas a la altura puedes temerle a una persona pero la ansiedad es un temor inespecífico te sientes mal y no sabes por qué y este razonamiento emocional tiene mucho que ver con esa inquietud que tengo adentro que no he podido resolver el sentirme yo mal entonces obviamente pensar que eso que yo estoy sintiendo va a ser el resultado de lo que está sucediendo si yo estoy de malas lo que espero o sea si yo estoy de malas al entrar a un diálogo con alguien con mi pareja si tenemos un problema se va a convertir en una crisis ¿por qué? porque yo mismo con mi estado emocional lo estoy provocando ¿qué diablos voy a buscar yo la verdad? lo que estoy buscando es darle darle expansión o darle salida a mis emociones negativas entonces no hay ahí realmente un razonamiento no porque inteligencia es la adecuación de la de la de la razón a la realidad eso es la inteligencia hacer interleyere leer adentro entonces aún adentro de lo negativo de lo desagradable si tú eres interleyere si te fijas a fondo lees adentro inter vas a poder razonar y encontrar la verdad del error como dice la canción aquella del hombre de la mancha buscar la verdad del error fíjate que esto es un poquito vivir con el piloto automático así es el razonamiento emocional me pegas te pego me quieres te quiero me engañas te engaño si es el razonamiento emocional no se piensa o sea en realidad no se piensa eres reactivo nada más se reacciona no da respuestas humanas reaccionas como el perro de Pablo si después afirmaciones hipotéticas es la ocho afirmaciones hipotéticas suponer me obsesiono pensando en cómo tienes que ser tú o las circunstancias cómo tengo que ser yo tú deberías ser una persona cuando venga a tu casa tenías que tener una jarra de café aquí para que tú para que yo pueda tomar café o cuando este vamos a algún lado me tienes que llevar un regalito o tú tendrías que ser más amable o yo tendría que estar flaco si me explico ese es a ver en la vida cotidiana oye fíjate que el chofer hombre caray chocó pasó esto y lo otro y entonces ella mi esposa me dice ay que barbaridad oye bueno pero le hablaron inmediato al seguro y yo me pongo furioso pero le digo a ver bueno oye no la friegues primero pregúntame si está bien él si cómo se te ocurre pensar en el seguro pregúntame si no le pasó nada a los niños ah que babosa o sea ese es el pensamiento el pensamiento hipotético siempre estoy y me enojo porque no me respondes lo que yo supositoriamente digo lo que yo supongo que hubiera sido una una interlocución correcta correcta claro es decir pienso por los demás exactamente además de adivinarles el pensamiento exactamente oye pero también lo que ya no adivino sino que me hizo ver Saim Cruz es que tenemos que ir a una pausa pero regresamos en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 nos faltan cuatro detalles y cuatro minutos oye etiquetas bueno pues obviamente yo acostumbro etiquetar a las personas este es un envidioso este es un este este me quiere transar este me quiere transar él sí es una magnífica persona porque siempre me regala café sí me explicó ay no me saludó es decir que ya fulanita armó chisme con él pero espérate también yo también yo me etiqueto soy un estúpido soy estéril para amar siempre me pasa lo mismo estoy maldecido y sabes que tantas etiquetas me voy poniendo que de repente me pierdo como me convierto en una momia con un caparazón de etiquetas se pierde mi identidad ya no sé quién soy es decir las etiquetas se basan en no en juicios sino en prejuicios exactamente una vez sucedió con esa persona y siempre va a suceder mi imaginación me lleva a la perdición una vez un acto tuyo tuvo una consecuencia y siempre va a tener esas consecuencias y lo va a seguir cometiendo cuidado con las etiquetas me digo que soy incapaz me empiezo a etiquetar hasta diciendo que soy incapaz incapaz de amar de comprender incluso de perdonar y eso es terrible siguiente la 10 responsabilizarse de todo exacto colgarte milagritos un cachador de culpas no no tú tú eres lo que eres gracias a mí ok y eres un malagradecido porque nunca me has agradecido que yo cuando estábamos en la escuela te presté mi no 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 te presté mi torta me suena muy feo eso bueno te regalé una torta para que pudieras desayunar y tener este suficiente cerebro para seguir estudiando aritmética no es la persona que se responsabiliza por todo claro por lo demás de las cosas buenas pero también de las malas si pensar que si alguien tuvo un fracaso él es el responsable porque no dio lo suficiente es que no amé lo suficiente es que no aporté lo suficiente y entonces colgate todos los milagros esto te lleva al primero el pensamiento polarizado no si a ver yo pude contribuir pero no soy culpable cuidado los papás cuando un hijo anda mal no se sientan culpables siéntanse con habilidad para responder responsables sucediendo responsabilízate de lo que te corresponde pero no oye como me decía un amigo el otro día mira yo ya que si los partidos políticos ya ni me quiero entregar porque no puedo hacer algo en ese círculo entonces prefiero mejor hacerme responsable de mi pequeñito mundo y eso te lleva a actuar mejor entendamos entendamos una cosa que en las circunstancias provocan muchas cuestiones que están fuera de nuestras manos el catastrofismo el once todo se lo va a llevar la fregada sabes que va a haber nada más piedras para comer en el futuro y no van a alcanzar para todos la vida es un desastre nada tiene sentido etcétera exacto me va a llevar la fregada es más que crees me voy a morir y finalmente para terminar la victimización o soy la víctima vamos me paso causando lástima cuando te vengo a pedir algo te tengo que hacer un teatro para decirte ay es que soy desgraciado nadie me quiere nadie me acepta nadie me comprende un extorsionador profesional véndele pues para que me dediques tiempo aunque sea hombre eso soy un mendigo de atención una frase de excelencia personal no andes buscando dar lástimas porque un día las vas a necesitar exactamente y bueno que grave se puede resumir esta tendencia en pensamiento piensa bien hombre la gente excelencia personal donde se consigue pues en toda la red oye si no se la pierda excelencia personal teléfono 5682 75 00 y donde se pueden aprender para practicarlos durante 27 días nada más y cambia tu vida de verdad donde se pueden aprender hábitos de pensamiento positivo en muchos lugares de autoayuda pero en la agenda de excelencia personal por supuesto y también en emotivos anónimos si te sientes mal busca ayuda busca ayuda acuérdate hay que ser humilde para aceptar que no tiene un problema si eres humilde para eso podrás aceptar la ayuda de la mano de Dios como tú lo entiendas muchas gracias gracias a todo nuestro equipo de producción hasta mañana agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelencia personal punto org punto mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono cincuenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero cero donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal excelencia personal te esperamos mañana a las dos de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado con el licenciado con el licenciado